El día primero de mayo, el adolescente Isaías Joaquín Sánchez, de 15 años, desapareció de su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin volver al mismo hasta la fecha. Si usted tiene alguna información sobre el adolescente Isaías Joaquín Sánchez, de 15 años, comunicarse al 0800-333-5500 o al teléfono 142, las 24 horas, o presentarse en la comisaría más próxima. Muchas gracias.